Con motivo del centenario de la coronación canónica de la Virgen del Rocío que se celebra en este 2018, el investigador Santiago Padilla, actual secretario de la Hermandad Almonteña, explica las claves del gran acontecimiento mariano en su libro Rocío, Reina de la Paz, que se presentó en la casa natal de Juan Ramón Jiménez. Acompañado por el concejal de asociaciones José Jiménez, la hermana mayor de la filial rociera de Moguer, Rocío Gamero, y representantes de las entidades que han colaborado en la edición de esta obra, la Caja Rural del Sur, Inés Rosales Au y la editorial Niebla, Santiago Padilla mostró en primer lugar su satisfacción por estar de nuevo en Moguer, en un espacio tan ligado a uno de sus autores de culto como es nuestro poeta Juan Ramón Jiménez. Padilla, que ya presentó en Moguer sus obras Rocío, la gran devoción del sur en el siglo XX y su estudio sobre la presencia del Rocío en la obra del Andaluz Universal titulado Al Rocío con Platero, desveló con su nuevo trabajo las claves de la coronación canónica de la Blanca Paloma, adentrándose en los entresijos, circunstancias y personajes que hicieron posible aquel reconocimiento universal que supuso el despegue definitivo de la devoción a la Reina de las Marismas. Baste comentar en este sentido que de las doce hermandades filiales con las que contaba entonces la matriz almonteña. Hemos pasado en estos 100 años a las 121 hermandades y 50 asociaciones rocieras que han llevado el amor por la Blanca Paloma a todos los rincones de España y del mundo.